Omar Treviño Morales llegó por primera vez a Coahuila a principios del año 2005 durante la administración de Humberto Moreira, al igual que con Tony Tormenta, hermano de Ociel y Galdino Mellado, conocido como el Z10, entonces un hombre importante para la organización del Golfo y la letra. Los tres fueron la avanzada de la organización tamolipeca para tomar la Plaza de Piedras Negras en el estado de Coahuila. El Mellado contaba con una lista de nombres de algunas personas que se dedicaban al negocio de forma independiente, ya que para ese momento aún no había presencia de agrupaciones en el estado. Dicha lista se las entregaron algunas autoridades como judiciales federales y municipales que estaban en su nómina. A finales del año 2004, Galdino Mellado Cruz llegó con un grupo de la letra para confirmar la información entregada y para ubicar a cada uno de los mencionados en la lista a quienes estuvieron ubicando para que supieran cuáles eran sus rutinas y movimientos. Cuando llegaron los Zetas en el año 2004, todo cambió en el estado de Coahuila. Cuando llegaron los tamolipecos, todos los que se dedicaban al negocio, tuvieron que reportarse con ellos y si no te unías, te bajaban. Mencionó Efren Tavira Alvarado, originario de Piedras Negras, en su declaración en la Corte Sur, en el distrito de San Antonio, en un juicio contra Marciano Millán Vásquez, otro hombre de la letra, el día 16 de julio del año 2016. Tavira había sido empleado de la empresa Televisa, en la que llegó a convertirse en jefe de noticieros. Gracias a ese puesto, primero apoyó a sus amigos de la escuela, quienes estaban involucrados con el negocio, para que no aparecieran en las noticias, y después se sumó de lleno a estas actividades, las cual realizaba de forma independiente. Llegaron a tomar la plaza, y la mayoría decidió unirse a ellos, así que tuve que presentarme con ellos. Un primo de Indalesio, Raúl Soberanis, era uno de los Zetas, y me los contactó. Me dijo, quiero que te reportes, porque si no lo haces, va a ser peor. El hombre de la letra le arregló una cita, para presentarse con Galdino Mellado Cruz, conocido como Comandante Mellado. Cuando llegué a donde estaban, no pensé que estuvieran tan bien organizados. Fue en la quinta villa de Fuente, había todo un ejército, y eran aproximadamente 100 personas, y todas estaban bien equipadas. Tuve la reunión con Mellado, ellos me llevaron a un vehículo. Cuando estuve frente al Z-10, se congratuló, porque me había acercado yo solo. Me dijo que sabían quién era, y lo que podía hacer, que todo lo que quisiera mover, o comprar en piedras negras, tenía que reportarlo, y ellos me darían la mercancía. Contó Tavir Alvarado. Mellado le dijo que ya no podía trabajar sin reportarse con la letra, y que no podía hacer cosas por su cuenta, así que decidió trabajar con alguien que ya trabajaba para ellos, para no tener que estar reuniéndose con los hombres de la letra. Los que nos unimos para mover mercancía, no nos considerábamos de la letra. Los Zetas eran hombres bien equipados, que andaban en camionetas vigilando la plaza, y cuidando que no entraron a la contra. La organización dirigida por Heriberto Lascano, Miguel Ángel Treviño Morales, y Enrique Rejón Aguilar, seleccionó a dos experimentados elementos que estaban en la lista. Los designaron responsables del movimiento de mercancía, y los hombres fueron Alfonso Cuellar, conocido como El Poncho, entonces de 46 años, y el segundo al mando fue Héctor Moreno Villanueva, entonces de 35 años. Los dos hombres contaban con estudios universitarios. El Poncho era ciudadano del país vecino, y desde el año 2005, movía mercancía por su cuenta, en piedras negras, y en la ciudad de Dallas. Héctor Moreno venía de una familia pudiente de Allende, y movía mercancía desde que era muy joven. Gracias al apoyo de un amigo que vivía en Dallas, de nombre José Vásquez, de 32 años, podía distribuir grandes cantidades por todo Texas, y diversas ciudades del país vecino. Durante la tarde del 18 de marzo, entraron a cinco manantiales, alrededor de 200 hombres de la letra, bien equipados. Estaban buscando personas que tenían ya ubicadas. Aquella ocasión, no solo se concentraron en Allende, también tomaron los municipios de Nava, Morelos, Villa Unión y Guerrero, mientras que otro grupo de la letra se desplegaba a las seis de la tarde, por distintos rumbos de piedras negras. Otros más salieron a Ciudad Acuña, Monclova, Musquis y Sabinas, en la región carbonífera. Todos los grupos iban con listas de nombres, a quienes responsabilizaban de haberles dado la espalda a los jefes de la organización. Los de la letra no solo estaban molestos por la humillación, sino que también se preocuparon por qué estos elementos podrían convertirse en testigos colaboradores en el país vecino, y revelarían información de la letra en las investigaciones de aquel país. Además, las bajas también tenían el objetivo de mostrar lo que les podía pasar si le daban la espalda a los Zetas. En piedras negras, las diversas caravanas de camionetas se desplazaron a toda velocidad y a plena luz del día, sin importarles que la gente los viera con sus equipos. La letra estaba en su zona de confort, ya que los pagos a las autoridades de la ciudad fronteriza los autorizaban a que hicieran lo que fuera. La irrupción de la letra la encabezó Alejandro Loreto Mejorado, conocido como el comandante enano, jefe del grupo de la letra, en esta ciudad. Dos camionetas con hombres bien equipados se enfiló por las amplias avenidas de la colonia Country House, un fraccionamiento de clase media-alta ubicada atrás de la presidencia municipal y a pocas calles de la frontera con el país vecino. El objetivo era el empresario, Víctor Cruz Reneca, amigo personal de Alfonso Cuellar, uno de los tres que presuntamente le había dado la espalda a Miguel Ángel Treviño Morales. Poncho Cuellar era el responsable del movimiento de mercancía que se mandaba a la ciudad de Dallas. Cuando llegaron las dos camionetas, Requena estaba solo con parte de su familia, ya que un familiar había salido de compras. Unos minutos antes, un amigo de un familiar entró a su domicilio. La impunidad con la que estaban acostumbrados los hombres de la letra les impidió pensar que las personas que estaban en el domicilio no tenían nada que ver con sus negocios. Al mismo tiempo, otras caravanas de camionetas se llevaron a unas 40 personas, la mayoría amigos y trabajadores de Alfonso Cuellar. Con Poncho Cuellar trabajé a finales del año 2010. Él me entregaba mercancía y yo tenía gente para moverla donde me dijera. Con Cuellar coordinaba los cargamentos para cruzar la frontera. En un momento dado, Poncho estuvo al mismo nivel que el Z-42. Se encargó de mover toda la mercancía de la letra. Fue la época en la que trabajaban muy duro. Se mencionó en otras declaraciones. Los tanques de los vehículos donde metían la mercancía se modificaban al interior del Cerezo de Piedras Negras, lugar que estaba controlado por el grupo de la letra.